Música Alce, alce el buey, alce la cabeza Alce Esto es una tradición de mi padre Una tradición de mi padre, después de mi padre, mi esposo Y entonces aquí estoy rescatando esas tradiciones La verdad, uno anda en esto porque le gusta Tanto trabajar como los bueyes, como andar en este tipo de actividades Pero soy apasionado en los bueyes Música Música